...a lo posible hacer un estilo de vida, los preceptos, los mandamientos que el Señor nos da. Y cuando la persona lo hace a un estilo de vida, es Dios el que se refleja en su actuar. Si yo junto con el precepto, con un hijo, con un plato, 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 con un plato. Si yo cumplo el precepto de no decir mentiras, no levantar pasos, no andarle chismoso, inventando cosas hasta allá de una persona, voy a empezar a respetar. Y es Dios el que está actuando a través de mí. Ustedes que vienen con peregrinación, hermanos, hermanas, el Señor les invita a que esta experiencia la hagan bien allá en sus hogares, con las personas de su familia que no pudieron venir, en sus comunidades, en su trabajo, los que estuvieron en la escuela. Ojalá que no lo hayan nombrado, bueno, compromisos que ya me comprometía en la peregrinación, y si no, bueno, puede pasar algo para castigar a la Biblia. No, Dios no castiga a la Biblia, como a los pequeños estimados.